Esa linda muchacita que me ama Tiene la textura de la rosa de mañana Tiene un ángel que refleja en su mirada Ese boboncito es que siempre me acompaña Me divierte bailando, me enamora cantando Regala un abrazo y se va caminando Me pongo el bisacérico con una sombrisita Sin duda yo me quedo sin palabras Como nadie seca lo que yo llevo en el alma Solamente seca lo que me llena de calma Esa muchacita es el amor que a mí me llama Como nadie seca lo que yo llevo en el alma Solamente seca lo que me llena de calma Esa muchacita es el amor que a mí me llama Esa linda muchachita que me ama Tiene la fragancia de las más tiernas manzanas Dueña del más grande son del universo Y usa que ilumine el templo de mis sentimientos Me llamo y me quedo bailando, me enamoro y me dando Regalo un abrazo y se va caminando Me volví esa cerca con una sonbricita Sin duda yo me quedo sin palabras ¡Fuerte, fuerte! Como una que seca, es la que yo llego en el alma Solamente seca, es la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me guía Esa muchachita Como una que seca, es la que yo llego en el alma Solo una que seca, es la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mí me guía Solo eres tú, mi amor La que me hace feliz La que me quiere La que me ama Y a quien yo quiero un chingo, mija ¡Mamacita! ¡Oh! Bueno, acabamos de sacar por ahí